Hola, mi nombre es Ana Lucía Becker y hoy nos encontramos en Espinazo, en Mina, Nuevo León. Hoy te contaré la historia del niño Fidencio, así que acompáñame a conocerla, pero recuerda que siempre con tu cubrebocas. Así que ¡vámonos! ¿Por qué niño Fidencio? Durante toda su vida, que llegó a los 40 años, Fidencio tuvo rasgos infantiles, tanto físicos como mentales, con voz atiplada y personalidad juguetona. Mostraba actitudes de niño jugando a vestirse con disfraces, nunca tuvo barba ni bigote y en general, aquellos que lo conocieron estaban de acuerdo que se comportaba como un niño pequeño. Después de su muerte, Espinazo se convirtió en lo que actualmente es un centro ceremonial a donde acuden todos los años peregrinos que invocan la memoria de Fidencio. El 13 de noviembre de 1898, Estado Mexicano de Guanajuato, nació José Fidencio Constantino, a quien más tarde se le comenzaría a conocer como el niño Fidencio. Espinazo es una población del Estado Mexicano de Nuevo León, antigua estación de ferrocarril, está ubicada en el municipio de Mina. El Pirulito, donde la tradición dice que se deben dar tres vueltas al árbol hacia el lado derecho y luego otras tres en sentido inverso. Se cuenta que en este lugar el niño Fidencio meditaba y realizaba sus rezos. El Charquito, este es el lugar donde se tiene primer contacto con las personas que poseen el don, quienes prestan su cuerpo para que el espíritu del niño Fidencio cure los males de los dolientes. A ellos se les conoce como cajitas o materias. El Charquito, una poza de agua lodosa, donde los peregrinos suelen entrar y dar una vuelta al lugar. Algunos dolientes entran al charco y acuden a una materia para un inusual ritual donde son sumergidos tres veces en el agua, en el cual Fidencio también hacía lo mismo con quienes acudían en su ayuda. Quienes mediante el rezo y las barridas o limpias van encontrando el mal que aqueja a cada paciente. En algunos casos, cuando el problema es muy grave, atienden a las personas en el piso y realizan una operación espiritual. Un ensayo quirúrgico donde se extirpa el mal del cuerpo de la persona. Una vez en el templo, se le reza a la tumba. Algunos llegan con música y le cantan las mañanitas. Otros colocan veladoras, flores y pasan unos minutos al pie de la tumba, detrás del cual se encuentra una placa con la marca de los pies de Fidencio. Sitio donde muchos se quitan el calzado para colocar encima esperando alguna otra bendición. Se dice que el niño Fidencio curaba todo tipo de enfermedades, tuberculosis, lepra, cáncer, a sordos, ciegos y paralíticos. Para ellos se valía de lo que tuviera a su alcance. ¿Y a usted? También a mi mamá, a mi mamá la curva de la rodilla se derrucía un polvorón. Bañaba a la gente perla. ¿Y ahorita el hoy por hoy también es milagroso? Sí, con las materias. Sí, sí, con las materias. Sí, vienen en los domicados y domingos, sí vienen los tapita gente. Porque vienen a la materias de negocio. ¿Y usted si ha visto que haga algún...? Claro que sí, ahí hay muchos testimonios. Ah, toda esa pared son testimonios. Sí, lo que son las fotos del niño y los milagritos. La gente que ha vivido milagroses, eso los ha hecho milagroso. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más me compran? Ah, pues depende de la gente que tiene. ¿Para qué más la atención los aceititos? Esto es pergurro para los ojos. ¿Para qué? Para los ojos. Y este es el maldito. Las manos vibran, aceitito es milagroso. ¿Y este era el niño que viene? Ese es el niño que viene. No, el chacito ese es... Tiene un sopetito que es milagroso, depende de cómo las aguas también. En un rincón del templo está la que fue la habitación del niño, un lugar donde se resguardan en recipientes de vidrio con formol algunos de los tumores y enfermedades extirpadas por fidencio. Algunos realizan este trayecto haciendo penitencia de rodillas, otros más rodando por el suelo, guiados por una cajita. Y esto fue Turisteando con Bec. Adiós. Y esto fue Turisteando con Bec. Gracias por ver el video.